¡Suscríbete al canal! No olviden seguirme en mi Twitter porque por allá también les notifico los videos si es que YouTube no te avisa Pues en Twitter por ahí los publico también y de repente les estoy contestando algunas dudas que ustedes tengan en cuanto a los juegos y demás También platicamos por ahí y echamos el chisme pero bueno dicho eso vamos a comenzar con la primera noticia de este video Y tiene que ver con el juego que están viendo en el fondo de las salchichas que por alguna extraña razón creo que tuvo algunos problemas con algunas tiendas Ya que por ejemplo fue borrado de APK Pure aunque ya está de vuelta pero lo borraron dos veces Y también fue borrado de Optodown De esto me enteré porque muchos de ustedes me estaban comentando en mi video que ya no estaba el link Y si efectivamente lo borraron por alguna razón no sé si la compañía no quiere que lo descarguemos en otras páginas Suele pasar así cuando de repente una empresa no quiere que las personas bajen sus juegos de otros lugares pues va y le reclama a las páginas Y en este caso pues sí les dejé lo que es el link de TapTap Muy fácil de instalar simplemente van al link les manda a descargar TapTap Pero cuando ustedes lo abren te va a estar ahí abriendo directamente lo que es el enlace para descargar Sausage Man Y esta tienda pues es la tienda como que más famosa en China y es una tienda en la cual también les he traído muchos juegos chinos muy buenos Causa de toda esta viralidad el juego pasó de 6 mil seguidores en Facebook a 48 mil Al momento que estoy grabando esto 48 mil En tan solo una semana este juego ha explotado Dejaré su Facebook oficial en la descripción En el cual se la pasan publicando lo que es un link de descarga También se la pasan publicando que van a estar sacando peluches del juego y demás Y pues obviamente cuando salga ya ahora sin todo el mundo en la Play Store En este Facebook van a estar avisando Y no se preocupen porque yo también voy a estar al pendiente Y cuando esto pase les voy a estar avisando aquí en el canal Dicho eso continuando con la siguiente noticia Hablando de más futuros lanzamientos vamos a hablar de Tower of Fantasy Que es un juegazazazo muy bueno que la gente ha estado esperando desde hace tiempo Hemos tenido ya como 3 o 4 betas con mejoras gráficas en el caso de la última Y en este caso pues con esta beta que sacaron fue el 15 de julio Que va a ser del 15 de julio a el 30 de julio Y esta tiene un cupo de 30 mil personas Lamentablemente no pude entrar y de hecho para entrar es un poco complicado Porque tienes que tener un número chino Tienes que registrarte lo más rápido posible Y pues como mucha gente en China lo está esperando El registro se llenó casi al instante Pero sumándole a esto la gente que logró entrar en la beta No podían conectarse al juego durante algunas horas Creo que el primer día de lanzamiento de esta beta Toda la gente no podía entrar y se armó un caos total ahí en TapTap Pero quería comentarles que esto significa que el juego está cada vez más cerca Han comentado con un post oficial ahí en TapTap Donde anuncian que van a estar sacando ya la beta final y abierta En agosto, septiembre más o menos Y entre otras novedades de la semana también se nos actualizó el Damon PC2 El polémico emulador de Playstation 2 Que pues primero se actualizó la versión Pro Y fue un problemón por ahí porque la gente estaba muy enojada Porque mucha gente son usuarios de la versión Free Y esta tardó aproximadamente unos 2-3 días extra En actualizarse a la versión 4.0.1 La cual trae mejoras considerables de rendimiento en bastantes juegos Y yo creo que lo más importante de todo esto es que También trae mejoras en cuanto a gráficos, errores visuales Que por ejemplo había ciertos juegos A mí me pasaba que Spyro se veía todo invisible Me pasaba que ciertos juegos los personajes tenían las caras deformes O no tenían cabezas o les faltaban brazos o cosas así Ya eso fue solucionado en esta versión Ya corre un poquito más rápido Y pues ya también se actualizó ambas versiones Ahora sí están las dos en la misma versión También esta semana se anunció algo muy importante Y es que Just Cause Mobile Que iba a estar saliendo se supone este 2021 Se ha retrasado por culpa del COVID Así es, va a estar saliendo hasta 2022 Y tenemos por fin nuevas imágenes Este juego pues muchos esperábamos algo diferente A raíz del trailer que sacaron que está muy bueno Pero pues con las imágenes podemos ver que va a ser Un juego con vista isométrica Desarrollado en motor gráfico Unreal Engine 4 Que a lo que se ve acá pues va a estar bastante sencillo Un típico juego móvil con vista isométrica No va a ser como que el Just Cause Que todo el mundo esperaba similar a consola No, esta empresa decidió ir por una especie de Alternativa un poco más ligera Tal vez más casual Y voy a dejarlo que es su sitio oficial En la descripción para que se registren Y pues ustedes también estén al pendiente Si es que quieren jugar ese juego cuando salga Y bueno amigos también a lo largo de esta semana Estuvo pasando algo bastante extraño Por ahí en la Play Store Y es que Apex se ha actualizado ya Un par de veces La última fue este 15 de julio Y esto mucha gente se ha preguntado Porque incluso me han dicho Monster ya viste que se actualizó Apex en la Play Store Y yo decía que raro ¿no? Entonces me puse a investigar que onda Y pues como sabrán ya se viene muy pronto Lo que es la beta que va a ser Para Perú, Líbano, Indonesia, Colombia y Egipto Así es gente colombiana y peruana que me esté viendo Van a poder disfrutar esta hermosura de juego Pero no sabemos exactamente cuándo Aunque mucha gente rumorea que el hecho Que se está actualizando constantemente Es porque ya están preparando Todo para lanzar la siguiente beta Que posiblemente pase en estos días Y quería comentarles pues para la gente de estos países Quien la quiera estar jugando Deja lo que es el registro ahí en la descripción Yo pues de momento ya no me quiero arriesgar a que me baneen Voy a esperar pacientemente a que tengamos la beta aquí en México Para pues traerles un futuro gameplay Y ver que tanto ha evolucionado Comparación de la primera alfa que les traje Y hablando de más lanzamientos Tenemos que este 15 de julio Por fin fue lanzado Punishing Grey Raven El cual fue una predescarga Que salió el 15, 14 más o menos por ahí Y les traje un pequeño gameplay de esto En mi canal de Monster Gaming Explicando la historia, los personajes Las recompensas y todo lo que van a estar regalando Por si lo quieren estar checando Lo estaré dejando ahí en la descripción Y entre otra de las novedades de la semana También se ha revelado por fin El banner de Ayaka En cuanto a Genshin Impact Va a estar llegando con Janfei Ningguang y Chongyun Este 21 de julio Así es, cada día está más cerca Ustedes sabrán que tenemos una serie Por ahí en mi canal de Monster Gaming Estoy más que emocionado por tirar por ella He estado ahorrando desde que salió 20 Por ella, imagínense Estoy de que con demasiada emoción Estuve esquipeando algunos personajes por ella Y pues espero y valga la pena Ya les estaré contando cuando salga Les traje un episodio por allá Para que se suscriban Pero no solamente eso Sino que mi joyo también ha estado revelando Nuevos trailers de ella Y también se ha filtrado lo que es El banner de armas Que va a estar llegando con Inazuma Que es este que van a estar viendo Por acá en pantalla Pero pues nada gente Si quieren saber esto Y mucho más noticias Que van a estar llegando a Genshin Ya lo comentamos En mi canal de Monster Gaming Como cada fin de semana Por allá también les traigo Las novedades y chismecillos de la semana En un video bastante interesante Y si lo quieren checar Lo estaré dejando por ahí en la descripción Para que se suscriban Porque allá pues he estado Bastante contento Ahí hemos formado una comunidad muy bonita De Genshin Que me encanta platicar con ustedes por allá Y como ya lo saben No pueden ser unas Monster News Si no hablamos del poderosísimo Call of Duty Mobile Que también en estos días Tuvimos por fin su beta Que fue una beta Que tuvo un cupo en esta ocasión De 30 mil personas Y para entrar requerías un VPN En Estados Unidos Cosa que muchos no sabían Porque de repente requiere VPN A veces sí y a veces no Para la gente que quiera entrar En futuras betas Les recomiendo KiwiVPN Que es el que usualmente Usamos para todo aquí en el canal Y funciona bastante bien Y bueno dicho eso Vamos a comenzar con las novedades Que tenemos Y todo esto antes de comenzar Quiero agradecer a la cuenta De COD Mobile Que ya ha regresado Hace tiempo regresaron Y no me había dado cuenta Y esa cuenta es increíble Para las novedades La dejaré en la descripción Todos los créditos hacia ellos Ahí pusieron todas las novedades Comenzando primero que nada Con el avión El cual tiene un diseño nuevo Que está muy bueno Al igual que un nuevo vehículo Que se ve bastante bien De hecho muy moderno Como que destaca bastante A comparación de los demás vehículos Que teníamos Implementaron también Lo que son nuevos iconos Cada que alguien esté caminando O disparando enfrente También el juego Te va a estar permitiendo Cambiar los efectos de daño Y el color de los mismos Y también tenemos imágenes De lo que es el nuevo mapa Al igual que un pequeño gameplay Del mismo Con lo que es la visión nueva Porque vamos a poder cambiar Ahora el campo de visión Un poco más Va a ser más configurable Que en la versión actual También va a estar llegando Lo que es un nuevo sniper Que es el Raytech AMR De Modern Warfare 2019 Y también junto con todo esto Va a estar llegando Un subfusil Que es la MX-9 Que va a ser un subfusil Completamente automático Que viene del Black Ops 4 Al igual que pues Va a estar llegando esta clase De la cual se hicieron ya Muchos memes de la misma Que es la de Rewind Que es pues lo mismo Que nos pasa acá en Latinoamérica A mí me pasa muchísimo Con Telmex Por ejemplo Y pues esta clase Va a ser esto Te va a permitir Teletransportarte Básicamente si tú Hiciste una mala jugada O te mataron Va a estar regresando Te 5 segundos atrás Y si te mataron Pues te regresa Cuando todavía estabas vivo También con esta beta Llegó una nueva granada Que es la granada de escudo Esta es un pequeño domo Donde vas a poder Estarte cubriendo Con tus amigos No dura tanto Pero al menos Si te protege un poco A media partida Según nos confirma Por ahí en Twitter Como va el guión bajo es Aparentemente hay información E imágenes dentro de la beta Que hacen referencia Al modo zombies Y también lo que es una imagen Que hace pues referencia Al modo 7 días de asedio También en cuanto al Battle Royale Hicieron un cambio Bastante grande en el mapa Ya quitaron bastantes montañas Ciertas zonas de invierno Han sido rediseñadas Y aquí tenemos Las dos imágenes comparativas De cómo ha cambiado el mapa Al igual que lo que es Un nuevo modo de juego En el Battle Royale En el cual Se llama Oro Sólido Y este va a ser Un modo de juego Bastante clásico Para todas las personas Que no les gusten las clases Y este no se va a poder revivir O sea Va a ser algo parecido Por ejemplo A PUBG Mobile Vas a lo que vas Sin clases Sin habilidades Simplemente con tus armas Te matan Y ahí quedaste Los lanzamientos sorpresivos De la semana Tuvimos el lanzamiento De Asphalt Nitro 2 Así es gente De este le salió un poquito Hace unos meses Fue como una sorpresa Muy extraña De Gameloft Porque yo pensaba Como que ya no estaban Tan activos Pero de repente Sacaron esta joyita Que es un juego De carreras Bastante bueno Al igual que Super de asesor Pensado para teléfonos De gama baja Este de hecho Ahorita no se encuentra En la Play Store En todo el mundo Pero te estaré dejando Lo que es el APK En la descripción Pesa como 50 megas Y ya cuando lo instalas Termina pesando Como 200 Así como lo escuchan Y estos gráficos Que están viendo Son los gráficos máximos A lo que estoy buscando No encontré ajustes De gráficos en el juego Cuenta con idioma En español También lo que son Más de 230 carreras En diferentes lugares Como por ejemplo Nueva Zelanda Japón También el juego Cuenta con 20 carros Diferentes con licencia Como por ejemplo Desde Lamborghini Bugatti Ferrari Y varias marcas Ya bastante conocidas Y al igual que Asphalt 9 Cuenta con Touch Drive Para ayudarte a conducir Más fácil También cabe destacar Que este juego Al igual que su predecesor Es un juego pensado Para teléfonos Con un giga de RAM Incluso O sea corre En teléfonos Bastante antiguos Sin problemas Ligerito Y pues para toda la gente Que quiere una alternativa Al Asphalt 9 O que no puedan correr Asphalt 9 o Asphalt 8 Pues tenemos este Que es como que El hermano pequeño Y pues nada Si les quieren checar El link de descarga Va a estar por ahí En la descripción Cuando salga Oficialmente En la Play Store Te les voy a estar avisando Por aquí en el canal Pero de momento Pues con el APK Ahí ustedes pueden Entretenerse un ratillo La venta si vale la pena Está muy divertido Y entre otras noticias Pokémon GO Está celebrando Su quinto aniversario Con el Pokémon GO Fest Que en esta ocasión El precio para el boleto Está todavía más barato Está a 5 dólares Y en este Pokémon GO Fest Va a haber cambios Muy importantes Como por ejemplo Este sábado Tendremos más De 75 especies de Pokémon En estado salvaje En las incursiones También tendremos Lo que es una investigación especial Con historia nueva Al igual que vamos a poder Conseguir un Pikachu Popstar O un Pikachu Rockstar Y el domingo Tendremos lo que son Incursiones De Pokémon legendarios Todo el día O sea Todos los Pokémon legendarios Que hay en el juego Van a estar apareciendo En las incursiones Y también este año Es patrocinado por la Google Play Y de hecho me enviaron Un regalito por ahí Este Que van a estar viendo Por aquí en pantalla Que es básicamente Un termo Una especie como De tarjeta conmemorativa Lo que es También una cangurera Y unos lentes de sol Al igual que también Van a estar dando Un pequeño kit Para armar Diferentes objetos De Pokémon GO En papel Desde pokebolas Hasta regalos extra Que vas a poder tú Armar en la vida real Totalmente gratis La página va a estar En la descripción Ahí viene toda la información De todas las características Que van a estar teniendo Las personas que participen En este festival También te dan Lo que es por ahí Decoraciones Actividades Fondos para tu teléfono Accesos para manualidades Pokebolas Pósters Todo lo que tú quieras descargar Y toda la información Y de vuelta Muchísimas gracias A Niantic Por el detalle Me trajo mucha nostalgia De cuando solía subir Bastante Pokémon GO Por acá en el canal Creo que hay gente Que te va a estar De esa fecha Cuando subía como Tres videos al día De Pokémon GO Quiero que me dejen En los comentarios Si ustedes se acuerdan De aquellas épocas Y agárrense gente Porque les voy a traer Un tremendo notición Justamente hoy Sábado se acaba De anunciar algo muy importante Estoy grabando esta parte Aparte de lo que he grabado Porque ya estaba a punto De subir esto Y los señores de Warframe Acaban de anunciar En una pequeña conferencia Que tuvieron Que van a estar Lanzando Warframe Para móviles No solamente eso Sino que también va a tener Crossplay con la versión De PC y consolas La interfaz táctil Se ve bastante limpia Y gráficamente Me atrevo a decir Que se ve casi igual Que sus contrapartes En otras plataformas Lo cual es bueno Y malo a la vez Porque probablemente Va a ser muy pesado En cuanto a requisitos No dijeron nada En cuanto a eso Ni tampoco dijeron Fecha de lanzamiento Pero están trabajando En esto Probablemente Más tardar A finales de este año Tengamos alguna beta Por aquí en Android Y probablemente Su lanzamiento Va a estar siendo Hasta 2022 Cualquier noticia extra Que tengamos La tendrán por acá En el canal De hecho también También en la Tenocon Anunciaron que El juego va a tener Cross save O sea vas a poder Continuar con tu cuenta De PC y consolas Algo parecido A lo que pasa En Genshin Impact Pues va a ser similar Acá con este juego Y pues nada más Tenemos esta información En Twitter Publicaron un trailer Que dice Oficialmente en desarrollo O sea todavía falta Un tiempo para que salga También de momento Se sabe que este juego Va a ser gratis Obviamente Entonces eso De este tema Pues no se preocupen Ahorita lo que más Nos tiene que estar preocupando Es lo que son Los requisitos Voy a estar Investigando constantemente Es más de dejarlo Que es el Twitter oficial De Warframe En la descripción Para que lo sigan Y así se enteren Cualquier cosita Y novedad Y pues nada gente Por mi parte Creo que sea todo Por este video Espero les haya gustado Dejen su like Si les gustó Y también pues No olviden suscribirse Y activar la campanita Para que no se pierdan Lanzamientos Registros Novedades Gameplays Y cosillas Que estén pasando por ahí Y también no olviden Seguirme en mi Twitter Que es MonsterDroid Donde platicamos todos los días Y también en mi canal Secundario MonsterGaming Que allá hago gameplays De monas chinas Todo el tiempo Y me la paso Muy chido Por allá con ustedes Si les gusta Genshin Pues los invito a este canal Y nada nos vemos En un siguiente video Se cuidan Y bye